El brazo Bueno, estamos terminando nuestra jornada de ejercicios por el día de hoy Miércoles 27 de marzo de 2024 Sara haciendo aquí también los ejercicios En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, mientras tengamos tiempo a tomar los ejercicios Hoy es miércoles 27 de marzo de 2024 Luego mañana, entonces, mañana, jueves santo, 28 de marzo Pedalazos por la vida, pedalazos por tu salud En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, mientras tengamos tiempo, hagamos ejercicio Toma lima, duro, duro, duro No te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, hacer ejercicio Mejora tu condición de salud Ahí está Juan de la ¿Puedo? 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 Bueno, nos vemos entonces mañana jueves como videos Más ejercicios desde la montaña mágica de Siloe Hoy miércoles 27 de marzo de 2024 ¿La que? ¿La moto? Sí, la moto y...